Este martes comenzaron los trabajos en el proyecto que se extenderá por 170 días y que abarca Barrio San Francisco, Las Lagunas, Baitambú, en Daniel Flores, de Pérez Celedón. Una buena noticia para los usuarios de esta vía, que esperaron por muchos años este proyecto, que tiene un valor de 900 millones de colones. Entonces van a empezar a caminar por acá, pero sí ha esperado muchísimo, hay mucha, mucha, mucha la espera, pero bueno, a buena hora. Pues me parece demasiado bien porque hace mucho tiempo que están esperando esto, ¿verdad? Y es un camino donde es bastante transitado, entonces es muy importante que terminen la obra, ¿verdad? Que la sigan, más bien. La obra consta de sustitución de pasos de alcantarilla, reconformación de la calzada, excavación en la vía, colocación de materiales granulares, conformación de capa asfáltica, construcción de obras de drenaje, cunetas, cordón y caño, cabezales, acera en un lado y demarcación vial. Es muy completo, hay que tener eso en cuenta, toma la parte de manejo de aguas, la parte del sistema pluvial, digamos, la parte del sistema potable que se hizo anteriormente también, la capa de rodadura o pavimento en completo y también aceras y señalización vial. Bueno, va a tener acera, aunque sea en un solo lado, va a tener acera completa en todo el proyecto. También, hablando del paquete estructural del pavimento, va a contar con 25 centímetros de subbase, 20 de base y una carpeta de 9 centímetros. Cuando esto se concluya, se va a hacer toda la demarcación completa, horizontal y vertical del proyecto para que cuente con toda la seguridad vial. Estamos en la primera etapa que sería la sustitución de los pasos de alcantarilla existentes para mejorar la parte de los sistemas de alcantarillado pluvial. Luego de esto, vamos a empezar con la, digamos que la conformación de la calzada y la colocación de las primeras capas de material granular. Se proyecta que con esta obra se beneficiarán de forma directa más de 2.000 personas. Este proyecto específico es un proyecto que el Consejo Municipal en el año 2017 tomó los acuerdos para poder dar inicio al mismo. Bueno, pues fueron varios años de trámites con respecto a la ejecución y a la preparación del proyecto. Y pues hoy, ya hoy, martes 6 de agosto, tenemos la oportunidad de poder empezar con las labores. Hoy estamos haciendo excavaciones. Un proyecto que tiene una longitud, bueno, primero el tramo que se va a intervenir es San Francisco, Baidambú, Lagunas. Vamos a salir al sector de Lagunas, lo vamos a pegar con un tramo de carretera que ya se había hecho en algún otro momento. Un proyecto que también tiene un costo monetario bastante grande. Estamos hablando de casi 900 millones de colones o un poquito más de 900 millones de colones, ¿verdad? Que también es parte de lo que lo hace sentirse a uno satisfecho de que los recursos realmente se están pudiendo intervenir de la forma correcta a las comunidades que son quienes tienen que tener esos beneficios, ¿verdad? Se tiene previsto la entrega de la obra para enero de 2025. ¡Gracias!